Adivina la frase Con Kike Me gusta de mi Me gusta de mi Me gusta de mi Hola chicos, adivinen con quien estoy Con Kike Buenas Bueno Ustedes no saben, pero nosotros terminamos de grabar Un video clip Para Kike Ya saben ustedes, si no lo conocían Pues el cantante hizo con un nuevo tema Pero eso no es de lo que vamos a hablar En este video Hoy vamos a hacer un reto y lo vamos a poner a prueba Porque como el es cantante, verdad Bueno Y entonces vamos a hacer un reto de Adivina la frase Ya ahí comienes Yo te voy a poner esto aquí Yo te voy a decir Algo Mientras tu vas a tener música Ya, yo te voy a decir una frase Tu vas a estar puesto en los odífonos A todo volumen Y tu tienes que adivinar lo que yo te digo Entonces yo voy a decir Y tu no puedes escuchar Ya Y si no adivinas, te tomas mucho No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada porque estás gritando Ya dijiste la frase No En 3, 2, 1, dale Me gusta Diego Me gusta DBM Me 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 gusta DBM Me Me gusta conmigo no has tomado ok, le toca a Camila ya está puesta la música ya me gustó tu merengue me gustó tu merengue me gustó tu son tres intentos, va uno me gusta tu merengue 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 ya adivinó, tiene que tomar el quique pero si se demoró fútbol pero igual la última es la misma me gusta tu merengue no hagan esto en casa esto es juguito de manzana y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado sigan conmigo, escuchen su nuevo tema y nos vemos en una presentación chau 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 Gracias.